¡Qué belleza! ¡Qué sublime! Cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis manos, qué bonito poder sentirte así, siempre así, ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. ¡Qué belleza! Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. ¡Qué belleza! Llorando te dije que te arrepentirías, que si hoy te vas mucho me extrañarías. Y tú me decías que no valía nada, todo este tiempo que luchamos fue por las puras. Hoy me arrepiento, haberte conocido, porque en los años que estuvimos no importó nada. Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste. Hoy que has hecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti. De mi lecho, tan solo recuerdos, que mucho me hacen sufrir. Porque mucho me hacen llorar. Llorando te dije que te arrepentirías, que si hoy te vas mucho me extrañarías. Y tú me decías que no valía nada, todo este tiempo que luchamos fue por las puras. Hoy me arrepentirías. Hoy me arrepiento, haberte conocido, porque en los años que estuvimos no importó nada. Hoy me arrepentirías. Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste. Hoy que has hecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti. En mi lecho, tan solo recuerdos, que mucho me hacen sufrir. Porque mucho me hacen llorar. Hoy que has hecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti. En mi lecho, tan solo recuerdos, que mucho me hacen sufrir. Porque mucho me hacen llorar. Como extraño los días felices, las noches de amor que tuvimos tú y yo. Yo recuerdo, recuerdo, cuando nuestro amor florecía más y más. Como las flores de mi jardín, florecía más y más. De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó, como las flores de mi jardín. Se secaron de tristeza y de dolor, como nuestro amor. De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó. Como las flores de mi jardín. Como las flores de mi jardín. Como las flores de mi jardín, se secaron de tristeza y de dolor. Como nuestro amor. Como nuestro amor. Como las flores de mi jardín. Como las flores de mi jardín. Como las flores de mi jardín.